¿Están polliendo huevos o no? No. ¿Por qué está bajadito? Mira, ahí hay un cerro. Mira, hay una puntita del cerro allá. Hay un cerro. ¿Está polliendo huevos o no? Sí. ¿No lo vieron? No. No lo vieron acá. Ok. Es que está lejos. Está lejos, ¿verdad? Sí. Saludos, amigas y amigos. Nos encontramos por acá en medio de Freeway. Miren, estamos por acá. Vamos a ir a una cita médica y es para lo de mi brazo. ¿Se acuerdan que les había comentado que se me había inflamado la pistola? Se me hinchó. Y era porque una venita de acá se adelgazó. Y es por eso que el líquido no podía pasar y se me acumulaba la pistola. Y ahorita ya no me duele. Gracias a Dios ya desinflamó mucho, pero tengo la cita pendiente para que me lo revisen. Y ya el cirujano va a ver si es que me va a hacer la cirugía o ya no va a ser necesario. Porque como ya me bajaron el tratamiento, ya me bajaron el tratamiento y me lo están haciendo ahora muy bajito. También me cambiaron las agujas. Gracias a Dios, son más pequeñas. Y el tratamiento es más lento. También mis venitas se me están desinflamando mucho. Los tenía muy inflamados y ahorita está bajando bastante. Entonces ese tratamiento pues sí me está ayudando mucho. Ahora vamos a ver si es que me toca la cirugía o no. No sabemos hasta que el cirujano pues vea mi brazo. Y no sé si me van a hacer otro ultrasonido para que él se den cuenta si es que ya se acomodó o no. Porque como me estaban corriendo el tratamiento muy rápido. Este, a lo mejor pueda que por eso se bloqueó algo por ahí, ¿verdad? No sé. Ellos van a decidir hoy a ver si me hacen la cirugía. Este, pues supuestamente estoy programada para una cirugía y por eso es esta cita, ¿verdad? Pero bueno, al rato vamos a ver a ver qué dice el cirujano. Ahorita vamos el camino por allá. No es acá cerca, es en otro pueblo. Y este, pues es un especialista, ¿verdad? Entonces ahorita vamos en el camino y miren qué bonito está. Este es puro cerros. Después hay cerros pequeños. Hay cerros grandes y pequeños, sí. Y pues vamos a, vamos por allá, ¿verdad? A ver que Dios me ayuda. Esperemos que mi, que mi vena pues ya haya mejorado. Porque desde esa vez me han corrido muy lento el tratamiento. Y pues ojalá que se haya puesto bien, ¿verdad? No sabemos. Vamos a ver cómo nos va en el camino. Aquí viene mi esposo conmigo. Él, este, pues me está acompañando, ¿verdad? Y también nos trajimos a mi pequeñita. Los tuve que ir a traer de la escuela porque no sé a qué horas vaya a salir. Ahorita son la, ya, bueno. Ellos salen hasta las tres, pero no, 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 no tenía quien vaya por ellos. Así es que mejor los fui a traer. Mi hijo se quedó en la casa con mi hija. Y ya, la pequeña se quise venir con nosotros. Saluda. Saluda, mami. A los suscriptores, a los amigos. Háblale más fuerte porque ellos no escuchan. Dile saludos, amigos. Saludos, amigos. Me toco a mi mamá y después no le huele nada. Ajá, no, no me duele nada, gracias a Dios. Solamente. Ahorita estaba huelendo en la mañana y después de donde estaba huelendo, está siendo más grande, pero estaba bajando más pequeño. Así es, la fístula, ¿verdad? Ya estaba bajando más. ¿Cómo ves mi fístula? ¿Está mejor o no? Está mejor. ¿Sí, verdad? Sí. Ok. ¿A dónde vamos a ir, diles? Vamos a ir al doctor, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Y bien, nos vemos, amigos. Vamos a ir al doctor. Miren, amigos y amigos, se está quemando el cerro por allá. Es que ya empezaron las calores bien fuertes. Y siempre en esta zona, siempre se quema. Cuando en el mes de julio se empieza a quemar, ¿verdad, amor? Sí. En el mes de julio se empieza a quemar. Y casi todos estos cerros sufren mucho, pues, porque se encienden. Miren, amigos, qué bonito se alcanza a apreciar. Allá abajito, eso que se ve allá abajito, ahí es el azul. Sí. Y miren, ¿verdad? Y miren cómo se ven las montañas llenas de nieve. Qué bonitas. Nada más porque no se alcanza a apocar bien. Pero todo eso blanquito de allá arriba es nieve. Miren, miren qué bonito se mira. Aquí es el azul, por ahí abajito es el azul. Está bien precioso todo por acá. Está bien verde, eso sí. Aquí hay mucha lechería, amigas y amigos. Ya llegamos. Ahora sí este. Miren, aquí está el hospital. Ese es un hospital. Les voy a nada más mostrar. Sí, ahí voy. Miren, allá es. Ahí está el hospital. Y nosotros nos va a tocar de este otro lado. Por acá nos vamos a ir. Aquí hay muchas oficinas. ¿Cómo se dice? Como clínicas así. Pequeñas, sí, es donde. Aquí de este lado nos va a tocar en el suite A. Ahí está el suite A. Ahí nos va a tocar. Ven, me les enseño por acá. Miren qué bonito. Miren, por allá hay como un jardín bien bonito. Y los pájaros, qué bonitos. Miren, tan bellos. Bueno, pues vamos rápido porque ya vamos llegando tarde. Bueno, amigos, ya estamos aquí en la clínica. Y nada más estoy esperando a que me llamen, ¿verdad? Ahorita nos van a llamar y a ver, vamos a ver qué nos van a decir. Bueno, lo bueno es que ya llegamos y, este, pues a ver qué, a ver qué pasa, amigas y amigos. O aquí ya llegamos a ver. No sé por qué, pero cuando viajo así, siempre siento que mis pies me hormigían mucho. Me hormigían bastante y siento que se me, que se me paralizan los nervios del pie, nada más. No sé por qué. Está muy bonito el clima, está, está bonito. Aquí, ahora sí ya no ocupamos suéter. Que ya se extrañaba estar así. Está muy bonito el clima, aquí adentro. Aquí se quedó en el carro. El clima ya nos va a ir, pero ¿qué? Ah, sí, qué bonitos. Estamos en el otoño o invierno o... Estamos en verano. ¿Verano o otoño? Mamá, mira, mira. Amigos, están veniendo un río. Ah, sí. ¿Por qué están veniendo un río? Miren qué bonito está por acá, amigas y amigos. Está muy bonito. Aquí hay diferentes florecitas, miren. Esta es como... Ah, miren la caja de los jardines, mira. Sí, mira. Ahí está, es su cuenta, es su cuenta. Es un lugarcito como para distraerse, lo que esperan a los pacientes. Dijo que... Ahí a un lado está el hospital, miren. Los nombres, creo que de las rosas. Cada rosa tiene... Ah, no, dice. En memoria, dice. ¿En memoria? En memoria de Ole. De... Ay, Dios. Ah, yo creo que aquí son las rosas que plantan de las personas que mueren. Ay, sí, miren. Miren, aquí dice. En memoria de Bárbara Jordison. O no sé si es en memoria. En México, en memoria quiere decir que se murieron. A menos que sea... No sé. Pero miren, esta es una partecita. Donde tienen muchas plantadas, muchas rositas. Como dice que en memoria... Y mira esto, mira, mira. Ah, bueno. Dice en memoria de Ray Six. En memoria de Pep Huck. Y todo. Yo pensé que eran nombres de las plantas. Pero no. En memoria de David. Miren, está cayendo en el otoño. De William, miren. Está cayendo en el otoño, ma. Sí, en memoria de Harry. Ma. Ma. Y ahora está en el otoño porque está haciendo así, mira. Ah, sí. Que está naciendo abajo. Miren, qué bonito está. Pues... Esa es como que en memoria de las personas que murieron, ¿verdad? Y aquí se les pone una... Pues una... Una rosita. En memoria de Thelma. Ay, qué triste. Qué triste de verdad. Son las personas que ya murieron. En memoria de Elayne Stevenson. Y de Bear Stevenson. Como que eran familia ellos dos. Qué triste, ¿verdad? Es muy triste, la verdad. Aquí está uno. Miren, y esta que está más florecida. Yo creo que va a ser de una mujer. Y al parecer a ella le gustaban los jardines. Porque su planta está bellísima. A comparación de las otras. A ver, ¿de quién es? Kai Michelle Bresco, dice. Kai. Esta es de Kai. Y miren, al parecer ella cuida su hermosa plato. Y estos... Ahí están, miren. Todos tienen un nombre solo en memoria. Ahí está este de memoria de Bob, dice. Qué triste, ¿verdad, miren? Miren, en paz descansen todos ellos. Ay, miren, también acá. Ay, Dios mío. Es todo esto, amigos. Miren. Yo no había pasado por acá. Y aquí viene siendo en memoria de todos los fallecidos. Ahí voy, mami. O a menos que haya sido esto un panteón. Mami, ven aquí. Espérame, mamá. A menos que aquí haya sido un panteón. O no sé, pero miren, hay muchas plantas. Y dice en memoria de Karlen Fischer. En memoria quiere decir que ya murieron, ¿no? Mami, ven aquí. Miren, ahí está la miseria. Ahí estoy yo. Mami, ven aquí. Ahí voy. Allá a un ladito está el hospital. El hospital grande de acá. Mira. Adiós, estaba aquí. Una ardillita ahí, dice mi hija. No voy a desameter la mano, ¿eh? ¿Por qué te va a morrer? No, puede haber arañas. Arañas venenosas. Miren, qué bonito está bonito. ¿Eso es para los arañas? Sí. Los arañas, pues, para comer. Miren, como que ahí vive un pajarito. Para rojo, ahí. Sí, ahí voy. Como que ahí vive un pajarito, miren. Vamos a acercarnos a su casita. Miren. Está haciendo su casita el pajarito. Qué chulo. Le está picando ahí muy bien. Ah, está haciendo su nidito. Ay, Dios mío. Má, aquí va a haber araña. Pensar que toda esta vida se nos va a ir, miren. Todo esto tan hermoso se queda y uno es el que se va. ¿Uno que se va? Sí. Má, ¿está la casa de los adiós? Ajá, mira. Ahí está otra casita. ¿Eh, dónde está? Pues no se ve nada. Este sí está muy hondo. Es que, es que no está la día. Vamos a ver hasta dónde llega así el palito. Ay, Dios. Miren, vamos a ver todo lo que saca. ¿Hay más? Vean de hondo. O sea, casi todo el árbol. ¿Hay más? ¿Eh? ¿Hay más a días pequeños? No. No. Está. Entra todo el árbol. Digo, todo el palito. Miren. Miren. Ay, ese sí que está. Está muy hondo. Este árbol está bien hueco ya. A lo mejor tiene entrada por acá. Yo creo que esa es su entradita. Ah, sí. Ay, no hay que picarle que tal. Hay un bebé ahí, ¿verdad? Mejor no. ¿Está su bebé? Sí. ¿Por qué no tiene nada? Está largo, miren. Más, ¿por qué? ¿Ella está comiendo? Sí. ¿Ahí no hay araña? No. Miren acá, ¿qué hay? Vamos a ver. Ah, miren, qué bonita figura. Ah, mira, mira, amigo, mira. Mira. No cansa a ver, pero miren qué hermosa figura. Mira. ¿Qué? A ver. Ah. ¿Esto cómo se llama? Piñas. Piñitas. Piñas. Piñitas. ¿Se llama piñitas? Sí. Oh, mira, hay otro que cayó. Hay otra piñita, mira. Ahí está la piñita. Pequeñito, pero son grandes. Amigo, mira, mira, mira. Ajá. Vámonos, ahora sí. Vámonos. Oh, mira, Emma. Amigo, mira. Ya, mami, tíralo. Está muy mal. Está muy mal. Vaya, amigos. Que te vayan bien. Que les vaya bien, ¿verdad? Sí. Deja eso porque es pasto. ¿De qué no lo has dejado? Diles, bye, amigos. Oh, mira. Ya nos vamos. Bye. Háblales acá, pues. Míralos acá. Ya nos vamos. Acá, míralos. Eso. Ah, ya nos vamos. Bye. Cuídense. Cuídense para cuidar a papá Dios y dile bye. Que los cuide papá Dios. Gracias. Bye. No hagas mentirosos porque el papá Dios va a enojar. Ah, no tienen que decir mentiras, ¿eh? Porque papá Dios se enoja. ¿Verdad? Y si la muchacha está bien, pues, está como papá Dios. Ajá. Sí. Ves. Mami. 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 ¿Qué río? Calor. No quiero río. ¿Quieres frío o calor? Tengo frío. ¿Tienes frío? Sí. Está caliente el carro, ¿verdad? ¿Está muy caliente el carro? Sí. ¿Quieres chetos? ¿Quieres chetos? Sí. Un momentito. Sí, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí están los chetos de la... De Grace. Véndale, por favor. Ahí está. Ya vamos de regreso y ya nos, ya nos atendí, bueno, ya me atendieron. Y este, resulta que no me habían avisado con tiempo que ya no están agarrando la aseguranza que yo tengo. Y ellos cometieron ese error, pues, cuando me hicieron la cita, me hubieran preguntado qué aseguranza tenía, todo si tenía todavía la misma, o cambió algo, y ellos no me dijeron nada. Y resulta que ellos ya no trabajan con la aseguranza que estoy. El caso es de que sí me revisaron y todo, ¿verdad? Pero al último me dijeron que la aseguranza no me cubría. Entonces yo les dije que yo no tengo para pagar esa cita médica, que yo no, pues yo no me hacía responsable, pues, porque ellos desde el principio me hubieran dicho antes de que yo procediera con lo de la cita. Y ellos me dijeron que la culpa fue de ellos, que lo sentían mucho por lo que estaba pasando. Pero yo les dije que yo no iba a pagar esa cita, porque a mí me hubieran preguntado primero antes de hacerme la cita. Y no hubiera también venido hasta acá, pues, ¿verdad? Y ya me dijeron que ellos van a platicar con su manager y que no me preocupa, que yo no voy a pagar esa cita. Pero, este, me lo sentían mucho, que no me podían ya revisar ahí. Y por lo de mi brazo dijeron que ya lo veían mucho mejor. Que ya estaba mejorando bastante y que ella miraba, pues, que no era necesaria una cirugía. Que está bien, que la fístula bajó mucho, que se inflamó bastante y que nada más sigamos con el mismo tratamiento de que me están dando muy bajito, pues, ¿verdad? El volumen del tratamiento y eso también está ayudando bastante. Y ya dijeron que no es necesario llegar a hacer la cirugía, pero que, este, que ellos van a contactar a otro especialista que sí está aceptando la aseguranza que yo tengo. Así para que yo pueda estar yendo con él a, a que me esté revisando, ¿verdad? Por si llega, volver a suceder lo mismo con mi pístula y si voy a necesitar la cirugía, pues, ya él me lo va, me va a realizar la cirugía, pero que alguien que me cubra la aseguranza. Alguien que acepte esa aseguranza que yo tengo. Y, pues, entonces, este, pues, ya salimos, ya vamos a regresar otra vez. Y ya nomás me dijeron que, que siguen con el mismo tratamiento, que no me van a poder hacer nada porque, pues, no, ya no trabaja con esa inseguranza. Y, pues, este, pues, sí, ya nos vamos de regreso otra vez. A ver, espero, Dios, que mi pístula ya no vuelva a hincharse, pues, a ponerse así como estaba. Y que me dejen el tratamiento así, regular, ¿verdad? Lo más bajito que me lo dieron. Porque, pues, solamente así puede pasar bien el tratamiento. Miren los animalitos, ahí están. Bastando ellos. Y, este, sí, ya nos vamos, entonces, a la casa. Esto fue un pequeño video, nada más. Para mostrarles también un poquito del camino y... No, mami. Pues, mostrarles el camino y, pues, para que supieran también cómo, cómo va lo del proceso de mi pístula, la verdad, de mi brazo. Ahí va, pues, ya no está tan inflamada, mira. Ya bajó mucho, ya no está tanto. Quedó bien moreteado, pero... Pues, esperemos de Dios que ya mejore, ¿verdad? Que no, que no, este... Que no se me vuelva a poner así como está. Así es que cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, pide!